yo me abuelo verde aranjo aquí estamos en santo machi gente hombre que bueno estamos en santo machi gente y eso habéis visto aquí hay su primito pero sé que hay de tomen los musulmanes me digo en españa a la torreta y bueno esto que es una especie a ver pero si aquí no hay ninguna mujer conturbante esto que soy yo soy yo soy yo hace el guiri reventado de la plazo leyes a no te sigue soy yo no te soy yo como turista que pasa buena tarde como estaba que producto bien de tu no me tiene mi hoy español guillo sabe vivo y quisiera ser tarde escúchame pero si aquí no hay ningún musulman bueno a ver esta gente sí pero también no he visto ninguna mujer si son todos pasentos turistas aunque marrakech no marrakech no es la capital pero no esto esto que esto que esto que estos son estos son polillas había una polilla medio metro de polilla de aquí esto que no lo digo no lo digo no lo digo por el país ni nada lo digo porque como había mosca y tal que quiere es esto tío santo machi se ha modernizado madre mía modernización tú no lo digo yo si lo saco en el ¿Seguro del invitado de Kong? ¿En verdad es que han tomado esto, no? Este es el Jan con 75 años que lleva viviendo por toda la edad que lleva, no se que es, hicimos un poco británico, me lo cargo. Este es el Jan después de haber modernizado al pueblo, que se ha vuelto un dictador, es lo que hay, se ha vuelto un dictador. Pues hay que matar al Jan, no hay otra, hay que matar al Jan. Esta es la misión de Carlos Mariachi, yo viviendo las cachimbas que es más buena que tengo, no, las cachimbas 24 metros, eso te lo fuma y te da. Venga, a ver, espérate, voy a hacer una cosa, me voy a acercar demasiado al tío este y no es lo que no quiero. Espérate, adiós, todas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Qué vaya ambiente, no hombre! Estamos en Marrakech. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, cabrón? Adiós, la guardia de Cidia. Adiós, la guardia de Cidia. Adiós, la guardia de Cidia. A ver, esta gente tiene más cara llamarle Ahmed. ¿Qué pasa? Que no es ni Dios, no? ¿Este tío qué es? Se va a venir aquí, no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho, bloody tetas? ¿Pero cómo tengo una invitación de un sitio que no puedo entrar? Si es que no me dejas otra, chaval. No sé cómo entrar. ¿Cómo va ya? ¿Por aquí? ¿Qué pasa, bro? Bienvenido, disfrúe de ti. ¡Viva, viva la guardia civil! Viva aquí. No sé cómo se llama la policía de Marruecos. ¿Esto qué es? Eh, Marruecos, es un país... No está subdesarrollado. O sea, sí. ¿Qué estoy diciendo? Está bien. Está bien. Bueno, Marruecos, no sé si... No, no, no. Pobre Marruecos. Tiene... Está bien, Marruecos, hombre. Está bien. No tiene el placer de visitarla, pero vamos, que está bien, Marruecos. No está bien. ¿Y qué ves? No está bien. No está bien. No está bien. No estamos aquí. No está bien... No está bien. Vale Aquí está el tío este Y no dice que se va a no sé dónde ¡Oye, oye, oye! Llegué la oportunidad del siglo, ¿eh? ¿O no? Está aquí Si pudiese atravesar paredes me lo cargo Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pero chaval, ¿cómo vas a tener? O sea, ¿cómo vas a tener este tío mejor inglés? No lo entiendo Tú ves ¡Ay! ¡Qué miedo! La gente no sospecha nada Esto es el ayuntamiento de San Tomatis, ¿no? Me imagino ¿Entonces este tío se ha ido ya o qué? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, hombre? ¿En qué miedo? ¿Dónde está el tío mejor inglés? ¿Dónde estoy yo aquí? ¿Dónde está el tío mejor inglés? Sí, sí No esperaste a mostrar mi voz ¡Tú me atrevese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar atacarme! ¡Vamos a intentar atacarme! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar atacarme! ¡Vamos a intentar atacarme! Vale Pero como leches me integro Si este tío me deja pasar Vale, ya me he integrado Lo suficiente, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Marrakech Usa la ropa a pedazo de gordo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Marrakech ¿Esto qué es, tío? Si, si, parezco tonto, tío ¿Qué? ¿Has descrito 42, sabes? Vale Las camellos, las jirafas Muy bien, muy bien todo ¿Qué hay tan medio, hombre? ¿Dónde está esto? A ver, ¿dónde está el sitio este donde tiene que ir, tío? No creo que sé Me voy por aquí ¿Qué pasa? Buenas tardes Guau, no veo que lleve tú Ya, ¿esto qué es? Esto es una disonra, eh Para nosotros No sé qué abre No veo la música que se monta aquí A ver Quitarse el medio ¿Qué? Si hay algo que puedo hacer Déjame saber Te veré ¿Vas a ver en el mercado? ¿Cómo? ¿Cuánto? Me prometo Estas son las mejores ciudades Pienso en eso Están deliciosos ¿Qué? ¿Ahora me tengo que ir? ¿Vas a ver en el mercado? Su traje no me lo puedo poner No me imagino Vale 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 No, no, no. Estoy concentradísimo. ¿Para qué? ¿Qué tal te pongo, chaval? ¿Qué quieres que te diga? Nube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están vandalizados? ¿Sabes lo que? La municipalidad debería hacer algo sobre esto. ¿Han? ¿Qué pasa? 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 No me vendáis nada, de esto, hombre, no me vendáis nada. ¿Qué nos ha apartado ahí? ¿Qué quiere que haga? No me vendáis nada, de esto, hombre, no me vendáis nada, de esto, hombre. ¿Qué pasa? ¿Ves? Y no me vendéis nada, de esto, hombre. dejar inconsciente a ver tu solo baño no eh eh pero yo he ido para allá pipa qué vamos a hacer ahora ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo dejarme saber si... ¿Puede, señor, pero no estás en mi lista, así que tengo que pedirle a que te quitarle. ¿Puedo complicar y dejar el prevención? ¿Puedo ir a la bar? ¿Puedo ir a la bar? Bienvenido, gracias. Bienvenido, gracias. Bienvenido, gracias. ¿Está bien? ¿Puedo darte algo? Ok, déjame saber si necesitas algo. ¿Te necesitas algo? Ok, déjame saber si necesitas algo. ¿Te necesitas algo? ¿Cómo está todo? ¿Puedo darte algo? No, no, no. ¡Vamos a ver si se me hagan la cara! ¡Vamos a ver si se me hagan la cara! ¡Vamos a ver si se me hagan la cara! ¿En serio? ¡Vamos a ver si se me hagan la cara! ¡Vamos a ver si se me hagan la cara! ¡Cállate! Porque es mi hermana. Ahora, me dijo algo mal. Dice que un francés vino a su casa en el aeropuerto y le pidió una fortuna. Sí, sí, un francés en un aeropuerto. Aparentemente, Mendola está buscando una fortuna. Es un hombre de superstición que se desvanece a la muerte. Bueno, no tienes que ser clairvoyante para ver su futuro. Real odio. No, no lo entiendes. Ves, me tomé a mi abuela a una fortuna el otro día. Y el fortuna dijo que un francés llegaría a Marrakech. Y luego, a una fortuna. Pues nada, hay que hacer repasar por Adivino. No. Es el reaper. Tienes que ir ahora. ¿Qué piensas que estás haciendo? No tienes que entrar. ¡Vete a tomar, borraco! Haz tu trabajo. Algo mal está bajando. ¿Es tu ghost, eh? Hay un esposo. Quédate aquí. Es seguro. Me tengo esto. Me joder. Me cae a la hoja, ¿vale? ¡Malicuño! ¡Vete a la guiante, roto! ¿Cómo que hay un peligro? ¡Viva la República de Mallorca! ¡Y esto por activarte! ¡Cállate! ¡Con que exageremos, ¿no? ¡Soy Antonio Mallorquina! ¡No me dios! ¡El terrorista, tú! ¡Esconde el arma, chaval! ¡Esconde el arma! ¡¿Qué haces? ¡Oh, mierda! ¿Qué haces a ti? ¡¿Pero qué haces, tonto?! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Esconde el arma! ¡No! O sea... ¡Esto no puede tirar! ¡Viva! 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 hay aquí 20 personas por lo menos que el tío la pistola a 20 metros me da dios mío no es que si vas a malar que si vas así es que no se puede es que no se puede si vas así como que no se puede tonto eso lo dirás tú yo voy a hacerlo así ya no voy a hacerlo bien hombre mandó la toma está mandó la boca vale muy bien muy bien muy bien está bien esto hay un tonto disparando un rato y no sé quién es que me está disparando lo que es correr sabes lo que es correr sabes qué pasa 40 tonterías la bala no no le da la bala no le da la bala no le da nunca le da la bala dios mío los soldados del marruecos tío que vienen entre los que están tío que 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 madre mía las balas atraviesan los los objetos tío madre mía es que no tiene ningún sentido o sea para un tío en un instante y welcome no welcome no es más que me lo doy de cargar al mativo éste ya me había hartado está la boca ya hombre con la frontería puedes matarlo puedes matarlo puedes matarlo puedes matarlo eres tonto y luego sólo documento el tonto el bote el que es tonto que es tonto cada botón todo lo tiene todo macho y encima de esa encima está tuvo el código de barra suyo y la nunca eres tonto que que eres un producto del mercado no o que que te pasa por la titi ni dos euros vale da ya hombre el juego este en la vida real hago eso y lo bueno porque es que tal vale no no lo vamos a ver a mi madre que sí welcome to welcome to marroco dictatorial country of rey ahmed 2 pero el cual no que no voy a fingir nada vale te metes por aquí y te largas y entero corre que el cielo a ti se lo ocurre al día no ocurre correr porque no ocurre correr que donde me disparan por donde me disparan por donde me disparan por aquí solo no venga pues nada el tío el tío de mi el calvo este no vale ni dos duros no vale ni dos duros el calvo este no vale ni dos duros el calvo este no vale ni dos duros vale el calvo este ni dos duros vale de verdad río de verdad de verdad por nada perdona pero yo ya tenía mis métodos perdona pero yo ya tenía mis malditos métodos los cuales me los habéis borrado desde cero porque os había dado la maldita gana uno es así ¿ves? estos malditos métodos que me digas tú malditos métodos da la leche ya pegaba a un tío a cada uno con mataba vale el tío se sale aquí ¿cuál es así? command this is big dog you copy we got a possible situation what what's going on ¡Buenos días! Sí, tú cuéntame. ¿Qué te pasa? Bueno, un día tranquilo aquí en Marrakech, ¿no? ¡Ven para acá, nobita, nobi! ¡Ven para acá! ¡Bóndate prisa! ¡Venga! Y esa música ahí sigue buena, hombre. ¡Buenos días! ¡Viva el Rey II! Buena pensamiento, 47. Es hora de leer a Mendola su desfortuna. Perdón, hermano. Hola. Estoy curioso. Ves, tengo esta reunión en unos minutos. Y es realmente importante para mí. ¿Puedes darme una idea de la conclusión? Perdón, pero... ¿Ves un desfortuna, ¿no? Estoy. Y veo un hombre. Un hombre chino. Un hombre chino. Un hombre chino. Él está esperando por ti, en un desfortunado. ¿La reunión será un suceso? También veo... muerte. Adiós. 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 Uno. A la. Uno. Uno. También. Salam Alego, amigo. ¿Dónde estamos? Me quedaría a matar a este tío. ¿Qué gritéis tanto, leñez? 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 Vale, esto es normal, porque hay 40 guardias que también lo veo un poco innecesario. O sea, es que no entiendo nada, esta gente famosa tanto, tanto, tanto guarda para tanto como la persona. Con la espalda, con la espalda, con la espalda de que me lo cargo. ¿Y cómo mato yo el tío? ¿Están todos diciendo que me vean? El chino bolete, ¿cómo lo mato yo? Estoy harto ya de welcome, estoy harto ya del welcome. Qué deseo, hombre, qué deseo, lo que tú digas, chaval. ¿Qué gritéis tanto, leñez? ¿Qué gritéis tanto, leñez? No, 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 no. Ah, fine. Please make way. Ah, no, 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 no. Ah, man, right, I've got to go. You should have seen this box. No, 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 no. Hello? Oui, seppien. ¿Qué mujer más toca? Anda, la mujer está ya ¿Qué mientas tú aquí? No tiene sentido Qué tema es pesada No te puedes poner encima de tu casa Ponerte con el móvil Es decir, que me en el mismo rincón donde voy a estar yo para asignar al tío este Anda ya, hombre, anda ya Ahora tengo en el manda ya ¿Puedo pasar la luz de la vez, eh? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Pero tonto del...? ¿Para qué ponéis? Hola, ¿qué tal? Claro, yo me meto aquí, ¿vale? ¿El tío es tonto? El tío es tonto, pregunto, eh Pregunto, ¿el tío es tonto? La ha costado, la ha costado No, quiero usar la roma del tío Si puede ser, claro ¿Quién me ha dicho lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Quieres decirme si no está pasando? No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué no está pasando? La ha costado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué no se está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dímelo, por favor, porque no lo entiendo No entiendo de dónde sale tanta Maldita gente en un momento Que estoy ahí tranquilo y de repente Vienen 20 personas A ver, que el tío que estaba delante Lo entiendo, porque está protegiéndole Pero, chaval, literalmente Está a la calle, no hay ningún NPC Que sea literalmente un militar, nada No hay nadie, no hay nadie El tío Anda ya, hombre, al juego este Que está Está el juego este desquiciado No tiene ningún tipo de sentido Que no me puede spawnear nadie Literalmente al lado No me puede spawnear nadie Literalmente al lado No me puede spawnear nadie al lado Pues nada, es lo que hay, ¿no? Me imagino Me voy a tomar con mucha paciencia Vale, ahora voy a entender un poco el juego Pero, 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 pero Me vas a decir, me vas a decir No me ha salido este tío ahora Mira, ya me habéis hartado Te lo juro Me he hartado Ya me he hartado Nada El tío en vez de El tío en vez de hacer Como una persona normal Y cogerlo del cuello Y ahogarlo No, no Le pego un buitón En toda la noved Que le ha escuchado Hasta el rey del país No me seas, anda, no me seas Esto que Y el tío Y dale con agacharse ¿Me puedes romper el cuello? Por favor, gracias Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tiene al tío Tiene al tío al lado Tiene al tío Y que se le va a meter ya en la boca De tan cerca que lo tiene Con un arma Que se ve cuánta Cuánta munición tiene Y no le ha dado ni una Y no me digáis que si oye Porque yo he apuntado bien El tío le ha pegado el retroceso Que yo Y le ha dado Y no, no Que tendría que darle Madre mía El juego este tío El Hitman No, no Hit El que me voy a pegar yo En la cabeza O sea El Hit que me voy a pegar yo Va a ser increíble De verdad te lo digo No tiene ningún tipo de sentido Este juego Te lo digo en serio No tiene ningún tipo de sentido Nada, yo tengo una persona Que está delante Mío Con una escopeta O sea Con la arma esta Y nada Que ya El tío como se va a llamar Matthew Mandola Si tiene una cara De llamarse Takeshi O'Hoda O sea Pues nada Hay que hacer La misióncita Esta De Del adivino De Dios Que madre mía Vaya falsedad De juego El tío En vez de coger El tío En vez de hacer La cosa más normal Del mundo Que es ir a carrer Del culo Con toda la fuerza Ahogarlo Sin que Se dé cuenta No Le tengo un cuidado En toda la nuca Que vamos Obviamente lo he escuchado Porque ha sonado Ha sonado a hueco Ahí Ha sonado a hueco Este tío Mata al tío Y este tío Hasta una de repente Mira Es que un niño Es que un niño Es que te perdono Y tú chivato Te voy a meter una Puedo hacer tus cosas Anda Como venga aquí Como venga aquí Gente Es que me río Esta es la del móvil Es que te voy a matar Es que te voy a matar Es que te voy a matar Donde eres otro sitio Donde ponerte con el móvil A mirar El Tinder Que no ligarás Que no ligarás No ligarás nada Y te pones con el maldito Tinder En el mismo callejón Donde yo estoy Por favor Haztelo mirar ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el poder? Pues ahora verás Lo que pasa Si ves este tío Hace bien las cosas Y se mete Y se mete Y se mete Y se mete El tío es tonto Y le pagaban de pequeño Para que lo puse Arrastra Rompe el cuello Y arrastras Lo arrastras Y si lo puedes meter aquí Agradecería que lo metes aquí Muy bien Muerte innecesaria Para esto no Buenas tardes Me estoy fumando un cigarro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con el puedo mover? I mean, they really dig it. I mean, they don't call me back, but I know they like me. Probably because I tell them I'm rich. So should I leave my wife? I see death, and it will happen if you don't leave now. Hay que ver una cosa Mucha cortina Mucha tontería, pero ¡Oh, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemosla! ¡Tenemoslo! ¡Tenemoslo! ¡Lo tenemos, gente! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el café local! ¡Es delicioso! ¿O un latte? ¡Te ves perdido! ¡Para que te puedo mostrar tu futuro! ¡Vale conmigo! ¡Es de este lado! ¡Eres el verdadero! ¡Tengo que pensar en encontrar una fortuna! ¡Sígueme, guapetón! ¡No! 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 Que te calle la boca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te calle la boca Alibaba Vale, ok Vale, esto hay que hacer, ok ¿Me acabas de llamar mono? ¿Qué te has cortado el flequillo en el corte inglés? Vale, esto va muy bien Eso lo vamos a guardar aquí porque va muy bien Vale, vale, vale No, vea, es que yo llamo la atención, ¿no? ¿Qué dice? Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Van a probar los dos? ¿Quieres helpar? ¿Para hablar de estas? ¿O no sé qué ha dicho? Vale, hay que entrar aquí. Cállate la boca, por favor. ¡Ah! 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 Vale. Guardar. Muy bien. Me voy, me voy. Tranquilo. Vale. Me tendría que cambiar. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿No puedes casar con tu hermana? Porque es mi hermana. ¿Por qué? ¿Es que es... ¿Es que... es que es malo? Oh, Dios... ¡Está bien! ¿Es un tránsito morroco? ¿Es un tránsito marroco? ¡Oh, muchas gracias! ¿Tú tienes suceso? ¡Salaam! ¡Vamos! Vale, guarda. La gente flipando. Ven al mago este... ¡Bum! Ya no es mago. Nunca que van en traje. ¿Todo bien aquí? Se ve bien hoy, señor. Necesito ver un invitación. ¡Toma la invitación! ¡Tómala! ¡Ah! Bueno, creo que es hora de juntar con el elito. ¡Feliz de divertido, 47! ¡No quiero beber. ¡Eso es Kong Duokwang! ¿No quiero beber? ¿No pensan que hay zombies aquí? ¡Ah! Ha sido tan largo desde que fui a un lugar que lo hicieron. ¿Sabes? Parece que se han ido sin amor. Porque no tenemos que beber. No tengo nada más. Yo recuerdo un momento en que había algo así como... ...profesional drinkers. ¿No es eso? No, siempre siempre. ¿Puedo ver? ¿Puedo traje algo de la barra? No. No. No, es el momento donde llamas tú alcohólico si tienes un whisky a las 10 de la mañana. Bueno, no, supongo... ...tecnicamente... ¿Cómo estás? Si. ¿Tú lo haces? Uh-huh. ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? Bueno, entonces. Ok, señor. Por favor, déjame saber si quieres recibir ayuda. Sí, mi pequeño petro. Bienvenido. ¡Encontréis! Me he notado que las personas tienen llaves frutas. Bueno, no hay que... ...y me he notado. ¡Ey! 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 El novita que suyo se lo tiene. Desde que lo dejó el Doraemon, no hay que irlo aguante, tío. Muy bien. Ah, vale. Vale. La gente está escribiendo algo en el directo y no me entero de nada en el momento. Voy para allá, hombre. Voy para allá. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa con él? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué significa? Creo que el Mr. Kong es... No, no. No, no, no. Voy a ver... Voy a ver los mensajes. ¡Ubu! Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tienes que venir, tonto. Tienes que venir el camarero. Me parece increíble esto, de verdad. Pues nada, vamos a explorar un poquito a venir haciendo todo esto. No. 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 ¿Qué nariz es eso? ¡Buff! Vale, se guarda porque yo... No quiero volver a empezar de nuevo, así que lo voy a guardar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, muy bien. Creo que ya sé muy bien. Creo que ya sé qué puedo hacer. Voy a guardar todo pesado guardando, pero tengo que guardar porque es que no quiero comenzar de nuevo. Voy a guardar todo pesado. Voy a guardar todo pesado. Voy a guardar todo pesado. Voy a guardar todo pesado guardando, así que lo voy a guardar todo pesado. Voy a guardar todo pesado guardando. Muy bien, es que pasaba un poco de... No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. Pero no, luego, espérate. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. No entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada, o sea, es que no entiendo nada. 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 Vale, muy bien Gente, voy a tener que disculpar Que bueno Voy a tener que Voy a tener que cortar aquí Así que nada Pues continuaré Pues no sé, continuaré Cuando me ocupe de esto que tengo que hacer O no sé, otro día Así que nada, voy a guardar Y me voy de aquí Bueno, así que nada, gente Nos vemos Y nos vemos Venga Hasta luego, Lucas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!